La crisis en el este de la República Democrática del Congo parece estar lejos de terminar. Decenas de miles de personas han huido de la ciudad de Saque, en medio de conflictos recientes entre tropas leales al gobierno y los rebeldes del M23. El grupo insurgente tomó el control de la localidad tras conquistar la ciudad vecina de Goma, ubicada en una región estratégica. El ejército congoleño anunció que está listo para contraatacar si los rebeldes no se retiran de Goma antes del martes. Los niños que estaban en la escuela ahora tienen que huir. ¿Cuándo vamos a mejorar? Las personas obligadas a huir de la violencia pueden refugiarse en campamentos, pero no están equipados para hacer frente a las miles de personas que necesitan refugio esta noche. Y los propios campamentos no son seguros. En el campamento de Mugunga, entre Saque y Goma, casi todos los refugiados tuvieron que huir la semana pasada, cuando estallaron enfrentamientos cerca de ahí. Siriem Mufanjala solo tuvo tiempo de agarrar a sus hijos y esposa, dejó todo lo demás atrás. Pero el campamento fue saqueado. Se llevaron todo, la lámina de plástico sobre nuestras casas, todo lo que había en la casa. Las agencias de ayuda humanitaria dicen que el sufrimiento de estas personas será aún peor en los próximos días. Es muy grave, no puedes comer bien y con el desplazamiento de la gente aumenta el riesgo del cólera. La crisis en el este de la República Democrática del Congo lleva meses, pero se ha intensificado en las últimas semanas. Y son los pobladores los que cargan con las consecuencias. Gracias.